Mexicanos, el psiquiátrico Ernesto La Mojia examinó las conductas de Ricardo Anaya y los resultados son escalofriantes. Un sociópata narcisista, un hombre que es capaz de traicionar a quien sea para lograr sus objetivos. No tiene empatía, no demuestra sentimientos, solo actúa por interés y deseos de grandeza. Se llevó a su familia a vivir a los Estados Unidos, se rapó la cabellera rubia para simpatizar con la gente, tiene acusaciones por lavado de dinero en México, España e Inglaterra y aún con las investigaciones y pruebas lo niega rotundamente. Pactó con Peña Nieto y sus reformas, fue amigo de la mafia en el poder y hoy dice estar en contra del PRI. Te prometió que bajaría la luz, el gas y la gasolina, por eso defendió a capa y espada la reforma energética. Aplaudió al presidente Enrique Peña Nieto, pero también te mintió y existen evidencias en video en donde Ricardo Anaya hace estos actos. Es un mitómano, manipulador, traicionó al PAN y se unió con los enemigos de la derecha conservadora, el PRD. Canceló las votaciones que caracterizaban al PAN y se eligió como único contendiente por la presidencia de la república. No hay nada que Ricardo Anaya no hiciera para ganar estas elecciones y ahora se vuelve más loco al darse cuenta de que López Obrador le gane y por mucho. Inclusive, primero lo acusó de tener ideas viejas e inútiles, hoy se las copia descaradamente. Ricardo Anaya es el verdadero peligro para México. Mexicanos, ¿qué les parece? No lo dijo cualquier persona, un psiquiatra con décadas de estudios, de un trabajo que ha demostrado la capacidad de este hombre para observar a un individuo y según sus conductas decir, esta persona está enferma, esta persona requiere tratamiento. Este individuo llamado Ricardo Anaya es un sociópata. No le interesa traicionar a Felipe Calderón y a Margarita Zavala. Al propio jefe Diego estuvo abrazado, apapachado por la mafia en el poder. Osorio Chon, Luis Videgaray, José Antonio Meade. Tanto así que el spot de Meade es Ricardo Anaya hablando bien de él. José Antonio Meade Curibreña es un hombre bueno y bla, bla, bla. ¿Saben qué es un sociópata? No siente empatía por los demás. No tiene la sensibilidad para con el pueblo de México y decir, ¿saben qué? Ustedes necesitan educación, necesitan infraestructura, calles, luminarias, seguridad, empleo, bien pagado. ¿Por qué no la siente? Ustedes saben que Ricardo Anaya no es calvo. Ricardo Anaya sí tiene cabello, pero es güero. Y cuando un asesor de imagen que tuvo en Querétaro le dijo, oye, si tú tienes la larga cabellera rubia, no vas a generar empatía con el pueblo. ¿Saben qué hizo Ricardo Anaya? ¡Vum! Se rapó. Hasta el día de hoy lo hace. Después le dijeron, ¿sabes qué, Anaya? Puedes tener dinero con propiedades que vamos a poner a tu nombre. Vas a ser una asociación civil. Y a Ricardo Anaya le empezó a gustar lavar dinero al punto de que proceso animal político, el universal, la PGR, el gobierno español y el gobierno de Inglaterra han demostrado que su suegro, su esposa, él mismo y los que lo rodean se han hecho ultra millonarios de un año para otro. Ricardo Anaya lo sigue negando. La investigación está en curso. Muchos dicen, oye, si hay las pruebas, ¿por qué no lo han metido a la cárcel? Porque la ley, aquí en México, es tan lenta que un proceso de esta índole puede llegar a tardar un año. Y acaba de iniciar hace poco. Así que todavía Ricardo Anaya tiene la imaginación tan grande que cree que va a ganar la presidencia de la República. Está obsesionado con López Obrador. Todo el tiempo lo criticó. Ahora le copia sus propuestas. Al mismo tiempo, dice que José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto son corruptos, pero se olvidó que las reformas estructurales, todas menos la fiscal, fueron aprobadas por la bancada del PAN. ¿Y quién era en ese momento presidente nacional del PAN? Ricardo Anaya. Hay los videos. Hay la forma en que Anaya apoyó este cambio a la constitución que trajo el despido masivo de gente que trabaja en Pemex, maestros, también todos aquellos como tú o yo que tenemos un trabajo, pues los contratitos de dos meses, de un mes, de tres meses para no generar antigüedad, dándole privilegios a aquellos que son patrones, en fin. Un mitómano. Le encanta robar. Es un sociópata. Le encanta aparentar algo que no es. Todo es en favor de él. Traicionó a su partido. Se unió al PRD. Cuando estos dos partidos, izquierda y derecha, tienen fundamentos totalmente distintos. Es como que los némesis se unieran en uno mismo. Eso es una locura, políticamente hablando, históricamente hablando. ¿Qué pensará Lázaro Cárdenas cuando vio a Ricardo Anaya? El partido, el PRD, quien él lo hizo grande, unirse al PAN. Al PAN. Amigos, no lo dice campechaneando, lo dice un psiquiatra. Sin embargo, nosotros hemos visto continuamente a través de esta elección, de esta campaña, como Ricardo Anaya, una y otra vez, le dicen en tercer grado. Óyeme, Denise, le comenta. ¿Tú no has sido ni presidente municipal? ¿No te conocían desde 2013? ¿Empezaste? ¿Ni siquiera has sido gobernador, diputado? ¿No tienes experiencia en este ámbito político? ¿Tú siempre has sido de escritorio? ¿Tú has sido un personaje que vote por aquí, vote por acá, pero no has salido a las calles? Como decía Andrés Manuel, eres un pirurris, que te deje caer un poco el sol, para que no estés tan blanco. Y Ricardo Anaya con una sonrisa, que es la sonrisa característica de este sociópata, porque no tiene ningún tipo de reacción. Él solo hace así. Listo, es todo. Parece un robot. Ya ven cuando, al final, cómo cambia de posición. ¿Han visto que Ricardo Anaya está así? Tal cosa. Es correcto. Yo considero que es así. No quita sus manos y se mueve de una manera que parece un maniquí. Eso no es normal. No es normal que mienten tu cara, mexicano. No es normal que existan las fotos y la evidencia de que estuvo en complot con el gobierno de Enrique Peña Nieto para enriquecerse, para tomar una privatización del sector más poderoso que teníamos económicamente hablando, el energético. Y su primo Anaya, el que fue secretario de Pemex, de Energía y hoy secretario de Hacienda, es su primo y que es concuño de Carlos Salinas y que tienen nada más y nada menos que contratos multimillonarios en el Golfo de México en aguas profundas. Todo se queda en familia. Todo se queda en familia. Hoy por hoy, el único candidato que inclusive ustedes vieron en el debate que al finalizar no lo saludó y se fue a convivir con los que estaban allí grabando, con la gente del set, fue Andrés Manuel López Obrador. Al final del debate, Anaya saluda de mano a todos, se ponen a platicar. Son amigos, son lo mismo. El PRIAN existe, pero el peligroso es Anaya. Porque Ricardo Anaya es un hombre que ha hecho y deshecho a su partido, a sus aliados como el PRI, que la traición le costó la investigación de la PGR al punto de que Peña Nieto dijese, ¿cómo que me quieres meter a la cárcel? Ahorita te voy a dar en la torre. Una semana dice que se iba a pactar con él, la otra semana dice que no va a pactar con él. Anaya cambia su discurso dependiendo de qué le convenga. Hagan de cuenta que va a tu casa y te dice, oye, bota por mí y voy a quitar el impuesto a las tortillas. No, es que a mí me gusta pagar por las tortillas. Pues voy a aumentar el impuesto a las tortillas. No, pero es que no digo eso. Manténle el impuesto, pero quítale el impuesto mejor a la gasolina. Lo haré, te lo prometo. Y luego cuando llega al poder, nunca le prometí a nadie que yo iba a bajar el precio. Y la persona dice, oye, ¿me lo acabas de decir? Es más, hay un video. Anaya, aunque tú le demuestres con papelitos, videos y audio que hizo algo, te dice, no soy yo, no es cierto. ¿Qué clase de persona te niega evidencia? No se usó Photoshop, Anaya. No existe la tecnología para que se utilice la computadora y le pongan el rostro y la voz a alguien todavía tan perfecta y en México no hay. Para decir, es un video truqueado. No, Anaya, tú, tú tienes cientos de fotos. Pongan en Google, Ricardo Anaya, y te van a salir fotos con todos los del PRI, con todos los del PAN, con todos los del PRD. Este tipo se metió por doquier con tal de llegar al poder. Hizo lo que sea. Puede pactar hasta con el mismo diablo. Anaya no se va a detener. Esa es la característica de un sociópata. La característica de un narcisista. La característica de alguien mitómano. Mentiroso. Aquí lo dice el psiquiatra, pero mexicano examina todo lo que te he dicho ahorita. Que no te lo cuente campechaneando. Ponte tú. Tienes allá tus megas o ponte en Wi-Fi y busca la información que te he dicho. Corrobórala. Detrás de mí están las fotografías. Pero quiero que tú veas, busques por ti mismo. Si quieres, también lo pasé en video, pero te lo vuelvo a repetir. Dicen, hay algunos que dicen, oye campechaneando, te la pasas repitiendo lo mismo. ¿Saben qué? Eso hace que se aprendan de memoria el discurso que doy. Y hay gente que me he encontrado en Mérida, en México, en Campeche. Que cuando le hablan de algún tema de política, habla igualito a campechaneando. Y eso me da gusto. Te repito una y otra vez lo mismo, lo mismo. Y sin que te des cuenta, es como la gallinita pintadita, ¿no? Miren, mi sobrina todos los días escucha a la gallinita pintadita y yo estoy mariposita. De tanto que se repite, llega un punto en que entra en la cabeza de manera automática. Y cuando alguien del PRI o del PAN te hablen acerca de sus candidatos y quieran estar en contra de Andrés Manuel, tú les dirás lo que dice campechaneando. Efectivamente, Ricardo Anaya es un sociópata. Ricardo Anaya traicionó al PAN. Ricardo Anaya quitó las elecciones internas que caracterizaban a ese partido político. Había democracia y se autoimpuso. Se peleó a pesar de que ya había un pacto con Miguel Ángel Mancera del PRD. Con Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla. Se peleó con Javier Lozano al punto de que Javier Lozano fue ahora el golpeador, el cuarto bar de José Antonio Mid. Traicionó a todos. Felipe Calderón lo ha dicho. Ricardo Anaya es de cuidado, es traidor. Margarita Zavala. El mismísimo Diego Fernández lo ha abandonado. Les pasé el video donde dice con Ciro Gómez Leiva. Este golpe lo frenó en seco. La investigación de la PGR. Pero yo también le dije a Ricardo Anaya. ¿Por qué te metes en negocios de ese tipo? Anaya se queda solo. Denise también se lo dijo en tercer grado. Tú tienes con alfileres al PRD y al PAN unidos. Es muy frágil. Todos se han salido. Han dejado de apoyarte. Porque los traicionaste. Porque les mentiste. Porque les prometiste mucho. Y al final. Cuídense. No me interesan ustedes. Como narcisista y sociópata. El único beneficiado soy yo. Ricardo Anaya. Me voy a auto imponer. Y voy a ser el presidente. Y no me interesa la opinión. De los militantes del PAN. Ese es Ricardo Anaya. Les agradezco mucho que hayan llegado a este punto del video. El verdadero peligro para México. Es Anaya. Y el único que puede transformar. A este país. Y pasar al siguiente nivel. Es Andrés Manuel López Obrador. Dale me gusta a este video para que más gente lo vea. Yo soy Capechaneando. Y te invito a ver. Mis otros videos.